Cada paso que doy es siempre adelante Dejando en el mundo mi huella picante Soy imparable, indomable, indispensable Camino dispuesta, no importa que se me presente El truco es darle la vuelta y nunca quedarse quieta La vida es una fiesta en puerta Despierta, alerta, camina cada paso como una fiera La humildad no se me escapa, pero no te confundas No dejo que nadie me hunda El pasado pisado, el presente adelante En la vida eso es lo más importante